Este no trae ni tripas, no tiene ni tripas. Hay unos pescados que trae demasiada tripa. Pueden ver este pescado. Ahí se los muestro. Si lo ven ahí. Ok, Cale, abre la bolsa por vos no echar las tripas ahí. Abre la bolsa. Ok, vamos, vamos. ¿Listo? Si. Ok, ponla abajo si tú estás. Ahí va. Estos pescados grandes normalmente los limpian en el bote donde andamos. Ahí busco sites de áreas, pero... Ya ayer no nos quedó un tiempo porque andábamos ya tarde y eran como las 10 de la noche. Entonces... Es por eso que lo estamos limpiando acá en casa. Te digo, no tiene ni tripas este pescado. Buen pescado la verdad. Buen pescado que trae demasiada tripa. Ven. No hay ni tripasile más. ほra. Lotos, no. Edición Apágalo un poquito Poquito, poquito Apágalo Ya, ahí está bien ¿Puedes ver, amigo? Ahí está bien, campeón Para llevarlo a todo A ver, puede decirle a tu mamá que prende el horno El oven Dile que prende el oven No matter how long Papi, how long Y así le ponen ya listo O sea, el siguiente paso es Apaga la... Apaga el agua Es un poco de agua No se puede ver No se puede ver Algo ¡No! 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 Se pueden tomar una familia de tres personas, brillan tranquilamente. Este pescado creo que es uno de los que agarró Giovanni, ese fue el de la suerte. Llegará a este gran pescado anoche y los demás los agarró compañero también Ángel. ¿Por cuánto tiempo? Por una hora está bien digo yo. Por eso, pero cuánto, how high? Ah, unos 400. Agua caleta, poquito a poquito. Ahí se los voy a estar mostrando también cuando ya lo tengamos listo ahí en el horno. Ya mandé a que pusieran el horno ya listo. Tiempo. Un poquito, un poquito más. Ahí está bien, ahí está bien. Ok. Ya, apágalo, por favor. Gracias. Yo lo que hago, le hago unas cortadas así normalmente para que se penetre el condimento, perdón. Cuando se hace horneado. Cuando se hace horneado. Y en la carne pueda sentir el sazón, el sabor va. No. 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 Gracias. Ya el pescado puede agarrar su sabor. Entonces así quedó el pescado amigos. Ahí se los muestro. Riquísimo pescado. Aquí les muestro parte del pescado como pueden ver. Aquí ya lo tengo limpio. Y aquí tengo unos camaroncitos. Quiero ver también si le echamos ahí para hacer los muñados. Vamos a corrider. Vamos a echarle una cebolla rodajeada adentro para que agarre el sabor. Esto es lo que yo cuando hago pescado herniado. Esto le da sabor al pescado. Vamos a echarle. 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 Y también le ponemos unos limones. ¡Vamos! Vamos a proceder, vamos a echarle un poco de, este es muy conocido, San Bernardino de la ropa, un poco de este, también tengo uno por aquí que es de marisco, Robert Tony, con soné sabor de camarón, tengo este, tengo, Tony Season, también podemos echar Tony Season, y, pimienta, tengo un poco de sal de ajo, componente, sazón, trae sal de ajo y todo, todo debe de pasar un pequeñito para que, para que de sabor, y este es Gambo, para marisco, así que vamos a hacer una mesita. ¡Vamos! 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 Vamos a hacer este, por tener el camarón, le echamos de este completo, trae cebolla, ajo, variedad, vamos a hacer un poquito de pan, si se entendió porque hay un sabor un poquito de pan, bien ganado vamos a echarle un poquito de margarina para que se disuelva y así hacer la mezcla, vamos a derretir un poquito esto le va a dar un sabor especial al pescado, al pescado horneado vamos a echar unas pizcas de sal en el momento ya esta salado, no se ve muy salado derretimos la margarina como por aproximadamente un minuto, solo para hacer la mezcla y ya poder echarle al pescado ya tenemos la margarina lista para que se penetre echamos y procedemos a, un poquito, un poquito que todos los fondimentos se disuelvan preparamos bien bien el fondimento y esto es lo que nos va a dar el sabor que buscamos en el pescado horneado este es una manera de que nosotros aquí acostumbramos a hacerlo pero cada quien tiene su manera de hacerlo por eso es la manera que yo hago para que agarre el fondimento entonces aquí ya tenemos el pescado, lo vamos a colocar aquí así que apenas cabe para tener mejor espacio ya lo pueden ver y aquí ya tenemos el fondimento listo ya tenemos el ronchito ya procedemos a echarle y todos los edificios que pedimos hacer y a ver 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 una vez más amigos que tal como la están pasando ya aquí estoy ya lo que es vamos a probar el pescado que hace un momento estuve grabándoles ahí lo que era un pescado rojo que agarramos anoche con mis amigos y aquí ya lo tenemos listo se los voy a mostrar aquí cómo está este pescado cómo quedó vamos a ver cómo se mira y ustedes me dirán ahí cómo lo ven aquí se los presento aquí ya lo tenemos listo este es el red fish el conocido como rojo aquí en el estado de cristiana si lo pueden ver ahí este se ve exquisito lo hicimos al horno y ahí ya tenemos el arroz y unos espárragos listos este es el pescado que vamos a disfrutar aquí en familia lo agarró anoche como les dije en el principio mi hermano este este giovanni y ahí lo pueden ver ustedes que suavecito también le pusimos unos camarones y el condimento que le hicimos de que yo preparé ahorita vamos a ver qué tal está el sabor de este rojo eso es la delicia de probar aquí de la pesca como les dije vamos a ver qué tal está pero se ve el condimento que le preparamos toda la mezcla que hice quedó muy bueno amigos saludos para todos pues que nos ven ahí en facebook en instagram y en youtube se les aprecia mucho y gracias por apoyar nuestro canal ahí nuestro canal se llama pescadores sin frontera y seguimos siempre grabándoles y llevándoles a ustedes aventuras de pesca de todo lo que hacemos y queremos más adelante a ver si podemos ir a ver si atrapamos los pescadores con arte y conseguimos el AXE lo tenemos listo ya estamos esperando el momento y el lugar adecuado para ayudar a sus empresas con arte gracias por seguirnos en el sitio de la pesca o como te voy a grabar en este plazo espero les guste este video y gracias por seguirnos en las páginas hasta luego amigos nos ayuda mucho un abrazo fuerte y Dios los bendiga y